Hello my darlings, bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un haul de mango. He hecho un pedido bastante considerable. Llevo dos semanas desconectada de redes sociales, de YouTube, de todo un poco. Y durante este tiempo he aprovechado para redefinir mi estilo. He estado haciendo limpieza en el armario y he estado pensando un poquito en cómo quería vestir este otoño. Voy a buscar piezas más minimalistas, tonos más neutros. Y el sitio donde he querido un poco renovar mi estilo es mango. Además otoño me parece el momento ideal como para buscar más colores neutros. Y aquí en Cambridge además el otoño es un momento muy especial, ¿no? Por también la vida de los estudiantes, como que se respira otro aire. Y eso también como que me ha inspirado un poquito. Si os gusta mango le dais un like al vídeo porque así sé qué tipo de tiendas os gustan más. Y también pues cualquier cosa que me queráis contar pues ya sabéis que en la sección de comentarios me lo podéis dejar. Por cierto, vestido, zapatos, son de Zara, de la colección Primavera-Verano de este año. Y vamos allá con el vídeo. Este traje es la estrella del haul. Cuando me estuve replanteando mi armario para este otoño el estilismo que yo tenía en mente era exactamente este. Un traje de chaqueta súper sencillo en color así como arena, piedra, beige. Algo que fuera clásico pero a la vez con un toque moderno. Y de hecho fue a partir de este traje que luego fui comprando el resto de prendas para ir combinando. Como vais a ver en este haul he hecho realmente casi un armario cápsula de otoño porque las cositas que he cogido se pueden combinar muy bien entre sí. Este traje lo tienen como novedad principal. Si entráis a la web de Mango lo vais a ver ahí el primero de todos en la sección de novedades para la temporada de otoño. La cuestión es que este traje me gusta por varias razones. Me gusta porque es versátil, se puede combinar obviamente entre sí pero también por separado. Otra cosa que me gusta es la silueta que tiene. Ya no se lleva tanto la silueta súper estrechita y súper marcada con el pantalón pitillo sino que lo empezamos a ver como un poquito más suelto. Y bueno pues el pantalón con las pinzas, así con la pata ancha me parece como muy moderno, muy de 2021. Y luego otra cosa que me gustó mucho pues es el color. Que como os digo estoy buscando cada vez más neutros para que sean piezas que se pueden combinar muy fácilmente. Ahora bien, mi caso personal, yo sabéis que mido 1,64, me cogí la talla XXS y 32. La chaqueta me parece que queda bien, el pantalón me parece que da un pelín ancho de cintura lo cual no me importaría si no fuera porque también es demasiado largo. Si lo llevo a la modista pues a ver la verdad es que es un rollo porque tengo que ir a llevarlo, que me coja el bajo, ir a buscarlo. Luego más el precio, que el traje de por sí tengo pues que fuera muy barato. El pantalón me costó 36 libras y la americana 70. Y en euros, que lo he estado mirando en la web, cuesta 29 euros el pantalón y 60 la americana. Os voy a enseñar un poquito más de cerca el pantalón porque con la chaqueta como que no se ve mucho. Como veis tiene aquí unas pinzas que son muy bonitas y por detrás pues también, como os digo, bueno pues me sobra un poquito pero bueno tampoco nada del otro mundo. Bueno, así es como quedaría si la llevásemos cerrada. Voy a coger también el bolso para que veamos un poco el look completo. Y bueno, pues este sería un poco el resultado final. Lo siguiente que me cogí es este body que es un básico también y en el mismo tono que veíamos antes, así en color arena, color piedra, que últimamente me encanta. Me parece súper elegante, muy fácil de combinar y muy de tendencia. Este tiene acabado braguita que sabéis que no es mi favorito y yo siempre me quejo y siempre digo que se marca todo y que no me gusta. Pero bueno, es lo que hay, es que parece que no los encuentras de otra manera, o sea, bueno, no pasa nada. Se lo perdono porque es muy bonito. Es un tejido de canalé que me gusta mucho, es un dedo para invierno porque calienta un poquito más que la típica camiseta y es igual de cómodo. No es tan grueso como un jersey, o sea te lo puedes poner debajo de cosas, debajo de chaquetas y tal. Le puedes incluso meter cosas debajo. En este caso lo he combinado con una falda de cuero básica que tenía allá en el armario. Esta es de New Look, que es una marca inglesa. Yo cuando estaba en España compraba New Look a través de Zalando. Pero bueno, con cualquier otra falda negra, con cualquier pantalón, con vaquero, con pantalón de vestir, lo que sea. Incluso con el pantalón que veíamos antes, ese estilo de pantalones de traje también puede quedar muy bien. Y vamos muy cómodas en la parte de arriba, pero un poquito más elegantes abajo. Por la parte de atrás el escote llega hasta arriba, no es corto, o sea que bueno, es calentito en invierno. Este costaba 9,99 libras y en España en la web de Mango lo he visto por 6,99 euros, también rebajado. Lo tienen en este color arena y en negro. El body me parece una prenda básica de fondo de armario porque es muy fácil de llevar. Me parece que favorece mucho por el hecho de que nunca se va al lugar, siempre queda así como estiradito. Y queda como más mono cuando lo combinas con prendas así un poco que van por encima, ¿no? Este tal cual lo veis es un look que voy a llevar al trabajo. Me parece un look que es apropiado para la oficina porque la falda no es demasiado corta. Mientras haga bueno y pueda soportarlo iré sin medias y cuando haga un poquito más de frío pues me lo pongo con unas medias negras y un zapato negro. Pero también es un outfit que podemos sacar para salir, ¿no? Con el raconcito, con la falda y es muy cómodo, no tiene nada de especial. De nuevo, combinando neutros la verdad es que todo se hace mucho más fácil. Os enseño ahora un vestidito Darlene's, pero no es el típico vestido que os suelo enseñar así minúsculo y para salir de fiesta súper cortito y tal, no. Esta vez he hecho una compra muy responsable y me he comprado este vestido que es súper útil para el día a día y súper básico y que realmente me lo pondría para todo menos para salir de fiesta. Bueno, si os gusta para salir de fiesta, pues ponedlo, pero me parece que os daría un poco de calor. Bueno, en fin, que este es un vestido para el día a día que quiero ponerme con zapatos de salón, también lo podría llevar un poquito más casual con planos, zapatillas. Si queremos hacerlo más formal le podemos meter una blazer. A mí personalmente me encanta cómo queda con estos zapatos porque, no sé, tienen como el color perfecto, quedan súper bien. Es un tejido súper súper suave, no pica absolutamente nada. Este vestido es de la nueva colección también, costaba 36 libras, es la talla XS en euros, pues ya sabéis que un poquito menos. Ahora mismo no sé exactamente cuánto costaba, pero imagino que sea unos 30 euros o una cosa así. Esto lo tenían en color negro y en un montón de tallas, desde la XS hasta la XL. Queda pues bastante ajustadito, a ver, es lo que es. Es sexy pero formal, que es un rollo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues que me veo yo muy cómoda con ello. Porque sí que es cierto que busco prendas un poquito más sofisticadas o a lo mejor un poquito más elegantes, pero a ver, a mí me gusta ir ajustada y me gusta, pues, lucir un poquito bien, ¿no? La verdad, cada uno su estilo. Tiene un cinturón que marca así un poquito la cintura, lo podemos también poner por detrás, a mí me gusta más por delante o lo podemos llevar así como más, con un lazo más suelto. A mí me gusta el lacito así, tipo, pues, más cortito. Le puedes quitar también el cinturón si no te gusta. Solamente tiene unas trabillas aquí pequeñitas, o sea que bueno, se las descoses y ya está. Pero vamos, yo creo que le quitarías la gracia al vestido, a mí me gusta tal cual. Y nada, que estoy muy contenta con este vestido, me parece muy práctico, muy para el día a día. Le metes cualquier cosa encima, en invierno con unas medias, creo que puede ir también muy pero que muy bien. Y me gusta el dedito también este de la apertura porque lo hace como un poquito sexy. Sé que desde donde me estáis viendo, sobre todo desde España, estaréis diciendo madre mía, qué calor me está dando verla con esto puesto. Yo lo sé, yo lo sé que hace calor allí, pero aquí hace frío ya, o sea, las cosas como sea. Entonces yo me tengo que vestir, pues, para el tiempo que tengo. Y bueno, yo sé que puede parecer un poco otoñal, pero es que estamos ya entrando en el otoño, queramos o no. Y hay que estar preparadas. La siguiente prenda que me he comprado en Mango es esta falda, que me voy a alejar para que la veáis mejor. Es una falda negra midi, satinada, que estamos viendo en todas las tiendas, llevan muchísimo. En este color, en crudo, con estampado de flores, etc. Y esta me gustó mucho porque, bueno, está en la misma gama cromática de la que os estaba hablando en todo el vídeo, ¿no? Muy neutro y tal. Y no tenía ninguna exactamente así. Tenía algunas faldas midi, que me parecen muy cómodas, por cierto, para el día a día, porque te puedes mover con mucha facilidad. Pero no tenía muchas de ese estilo. Casi todas las que tengo son cortas. Y es que lo que tienen estas faldas es que a veces, si son demasiado largas, puede que te quede como una falda maxi. Y no es lo que estamos buscando. Así que, bueno, esta me gustó porque me parece que no me quedaba demasiado larga. Me quedaba bien de longitud. Así que me gustó porque no todas quedan bien. Como veis, tiene aquí un pequeño fruncido a la altura de la cintura, que recoge un poquito la tela. No tiene apertura. Hay otras de este estilo que tienen como una apertura lateral. Pero esta simplemente va con el fruncido. O sea que no se te va a ver nada, por mucho que se mueva. Luego por detrás, bueno, pues es también así muy simple. Tiene la cremallerita para subir. Es así un poquito más larga porque no está recogida. Y la tela, como veis, es preciosa. O sea, el satinado este me parece una tela súper diferente, súper bonita. Me parece... Esto es un poco random, ¿vale? Pero me parece que es lo que llevaría una princesa de cuentos si viviera en el siglo XXI. Este tipo de prendas que son súper bonitas y, no sé, que te sientes súper bien en ellas. Pues esta falda es así. Esta falda me parece genial para llevar al trabajo, para llevar con unos tacones, con una blusa, con una camiseta. Ahora me la estoy poniendo con el body también de mango. Ir más casual, con unas zapatillas, con unos planos o incluso con unas botas. En invierno hay más botas de tacón, me la estoy imaginando, tiene que quedar bien. Y en todo caso, muy cómoda. O sea, muy fácil para moverte. No pesa. Tampoco es que sea demasiado fin ahora para invierno. O sea que muy cómoda en ese sentido, la verdad. Luego, estas faldas me gustan muchísimo como quedan con jerseys. Con un jersey así gordito, en blanco o en color crudo, queda súper súper mono. En fin, me parece que tiene mi luso porque me parece un basicazo. Lo siguiente que me compré forma parte de este look. Voy a empezar por el pantalón. Yo estaba buscando un pantalón básico de fondo de armario para vestir. Antes os enseñaba el de traje en color piedra y buscaba algo parecido pero un poco más ajustadito en color negro. Porque aunque tengo algunos pantalones de vestir en negro, como que todos tienen algo especial. Y yo quería un básico. Es lo que les decía al principio del vídeo de que estoy tratando de buscar prendas más minimalistas, más básicas y como fáciles de combinar. Bueno, pues eso es lo que yo buscaba con este pantalón. ¿Qué ocurre? Que en la cintura me sobra un poquito. Entonces, siempre me suele sobrar. O sea, es algo que bueno. Pero este me sobra como bastante. Y yo creo que teniendo en cuenta que es un pantalón que hacen en muchas tiendas, creo que no me lo voy a quedar. Porque seguro que puedo encontrar otro que me quede mejor. Para que os hagáis una idea, fijaos. El pantalón que os enseñaba antes es la T32 y me quedaba más en grande. Y este en cambio es la T34. Y queda bastante ajustado. O sea, de pierna queda tal cual. Luego, de largo queda, que mi queda está un poco corto. Y es una talla más. O sea, para que os deis cuenta de que con las tallas es muy difícil acertar. Y yo personalmente os aconsejaría no os quedéis nada con lo que no estéis 100% satisfechos. Porque al final tenemos tanta variedad y tenemos tantas opciones donde elegir y tantas tiendas que seguro que hay algo que puedes encontrar que te gusta más, que te convence al 100%. Y no tienes por qué quedarte con algo con lo que no estás totalmente a gusto. Porque al final es que luego no te lo vas a poner. Bueno, total. Que de este pantalón me gusta mucho el diseño. Me gusta que no le tengo que coger el bajo. ¿Vale? De hecho, está quedado un poquito corto. Pero no me convence cómo me queda en la cintura. Así que este se va a volver a la tienda. Luego, la chaqueta. O sea, mirad qué amor de chaqueta. Por favor. O sea, me encanta. Me voy a recoger un poco el pelo para que podáis ver mejor. Pero es súper súper bonita. O sea, esta es una prenda totalmente de Lidia Rose. Me parece súper elegante los botoncitos. Entonces, es que sabes que yo soy muy fan de este estilo de cosas. Y me parece súper mola. Además, aunque tiene algo de especial. Que tiene también los hombros así un poquito abullonados. La manguita ancha, ¿no? Me parece que es una prenda bastante ponible. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser un color muy básico. El gris que se puede combinar con un montón de cosas. Y una prenda para el día a día. Y este es el tipo de cosas que estaba buscando. Cosas que yo me pueda poner para el trabajo. Para cualquier ocasión. Para salir. Para lo que sea. Y ahora que vamos de cara al invierno. A esto creo que le voy a dar muchísimo uso. Mi idea de outfit era esta que veis aquí. Era para combinarlo exactamente como veis. Con un pantalón negro. Y con unos zapatos de tacón. Para ir al trabajo. Pero como os decía antes. Esto con una falda. Súper mono también. Y con unas botitas negras. Y tal. En invierno. Precioso. Luego os quería enseñar también los zapatos que he estado llevando. Con todos los outfits a lo largo del vídeo. Que son estos de aquí. Súper súper bonitos. No sé si los apreciáis bien. Son así en color nude. Que va con absolutamente todo. Y de nuevo. Un neutro. O sea. Creo que si algo sacáis de este vídeo. Es que me he vuelto muy fan de los neutros. Son así de estilo Valentino. Con las tachuelas. Y estos no son de mango. Son de la marca Bocosi. Que me los enviaron. Y los elegí. Bueno. Por eso. Porque me parece un zapato muy clásico. Un zapato muy elegante. Y mi idea es llevarlo. Pues tanto para el día a día. Con el tipo de outfits que habéis estado viendo. Y también para salir. Por supuesto. Es un zapato de noche. Es muy cómodo. Porque al ir ajustadito aquí al tobillo. La verdad es que no se mueve. Y son bastante más cómodos a la hora de caminar. Que un zapato de salón. Pues más clásico. Que a lo mejor pues se pueden salir un poquito digamos. Si os gustan. O si os gusta cualquier otro zapato de la web. Tengo un código de descuento. Que os dejaré por aquí. O en la caja de descripción. También os dejaré el enlace a los zapatos. Son una pasada la verdad. Una preciosidad. Esto ha sido todo por hoy darlings. Espero que nos vemos por aquí muy pronto. O por Instagram o por donde queráis. Y que nada. Sigáis igual de glamurosos que siempre. Bye.